de la start el arregaron en pico último el once artesano al tiempo que está lanzada delantera por los pales en uno lo hace rápidamente el número tres Oforzal que apura apura el tres Oforzal saca y domina cuerpo de ventaja lo sigue rápidamente el seis like no other a medio cuerpo de este viene corriendo el cinco milagroso BG tres cuartos de cuerpo quedó dentro del cuarto lugar el pescuezo mejora rápidamente abierto supremo cuerpo y medio más atrás viene quedando el cuatro negro grosso pasamos el palo de los setecientos metros vamos a los seiscientos metros vienen luchando cabeza a cabeza adentro el tres Oforzal abierto viene corriendo el número seis like no other a varios cuerpos viene quedando el nueve supremo cuando los competidores de la novena vuelcan el codo están en la recta final faltando trescientos cincuenta para el disco domina abierto el seis like no other saca un cuarto de cuerpo medio cuerpo ahora tres cuartos de cuerpo un cuerpo de ventaja faltando doscientos cincuenta se fue el seis like no other intenta la disparada y lo logra saca dos cuerpos y medio tres de ventaja lo sigue el número tres Oforzal el defensor de Estuzón del Fachi corre con el triunfo asegurado varios cuerpos de ventaja el seis like no other y cruzaron el disco el disco Gracias. 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 Gracias.